y el Banco Centroamericano de Integración Económica le proponen al gobierno crear un mecanismo para la administración y manejo de los recursos de donación que lleguen para la reconstrucción del país. La cúpula empresarial y el Banco Centroamericano de Integración Económica le han enviado una propuesta al presidente de la república para que sea el COEP y el BESIE los que administren y manejen todos los recursos que sean donados por la comunidad internacional para la reconstrucción del país. La propuesta enviada al ciudadano jefe de estado consiste en que estamos proponiendo una unidad para la administración, manejo y ejecución de los recursos que pudieran realizar las instituciones cooperantes en el futuro. El representante del Banco Centroamericano de Integración Económica asegura que esta institución no cobrará ni un 5 para administrar los recursos procedentes de las donaciones. Es muy clara donde el banco pone a disposición esos mecanismos y los costos administrativos serían absorbidos por el banco. En ese sentido estamos a la disposición de la República de Honduras de su estrategia para enfrentar este proceso de reconstrucción de la mejor manera. El gerente de asesoría legal del COEP lamenta que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del Poder Ejecutivo sobre la propuesta que le ha hecho el sector empresarial y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Después de haber hecho esta nota y hacerla llegar el mismo día, martes 1 de diciembre, lo tengo que decir, lamentamos que después de una semana no tengamos respuesta a esto. Y digo que lo lamento después de una semana porque aquí y ante la situación de emergencia que hoy estamos, todos los días son sumamente importantes. Este mecanismo de administración, manejo y ejecución de los recursos de donaciones estaría adscrita al BESIE y con una gobernanza tripartita con participación del gobierno. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV.